Bienvenidos a la sección de entrevistas de Diario de un Bloquero. Bueno, aquí estamos con Quique Tormenta que celebra su 10 aniversario y para ello va a hacer un concierto muy especial el 21 de octubre en la Sala Boite de Madrid. Y os animamos a que vayáis a este concierto porque 10 años solo se cumplen una vez y además es una noche única, irrepetible y que debéis de estar allí para compartir ese momento con el artista y para que disfrutéis de su música. Y aquí está con nosotros, aquí tenemos a Quique que nos va a hablar de todo esto y de muchas cosas más. Bienvenido Quique. Muchas gracias, gracias por invitarte. Bueno, pues la música de Quique nos transporta a muchos lugares, además es muy íntima, tiene carácter y ha sabido unir esos elementos. Pero, ¿cómo podrías decirnos qué elementos utilizas tú para definir o bueno, describir tu música? Pues no es algo que yo intente unir tampoco, sino que sale solo. Son canciones que vienen de muy adentro, de momentos de conflicto y supongo que será un poco la esencia que tiene cada uno. Bueno, pues la mía es esa, cada uno hace lo que le sale y yo hago particularmente lo que me sale y lo mejor que puedo, que son canciones de letras profundas, melodías también profundas y un poco así. Y bueno, y siguiendo con la forma que tienes de componer, ¿en qué te fijas tú y qué tomas en cuenta para ello? Bueno, pues me pongo mentalmente con un filtro de esto vale y esto no vale, ¿no? Esto me toca adentro, esto no me toca. Entonces, me puedo tirar, pues bueno, me gusta muchas veces comparar la composición, porque creo que es así en el arte, con un momento divino completamente, ¿no? Como un momento muy espiritual o muy de no sé dónde viene, que de repente te abres en un canal y llega la lluvia de ideas, un brote ahí brutal de un torrente, ¿no? De sentimiento y tú tienes que estar ahí vivo para ordenar todo eso, ¿no? Entonces hay veces que de igual que sale una canción en diez minutos y si no estabas sentado ahí con tu guitarra y tu cuaderno, pues a lo mejor puedes apuntarte a algo en el móvil o una frase o tal, pero si no estás a ello, lo pierdes. Pues la inspiración coge y se va con él al lado. Se cambia de casa o de oficina y lo has perdido. Entonces, me gusta verlo un poco así, ¿no? Como que la inspiración es algo muy salvaje y tú tienes que jugar con ella, intentarle darle de comer para ver si te come de la mano y si consigues cautivarle, pues has tenido suerte y tendrás una buena canción. Y bueno, tu último trabajo es El reflejo. ¿Cómo enlazarías el título con las canciones que forman este disco? Sí, pues el reflejo es un llamamiento a la luz que necesitamos en muchas ocasiones, ¿no? Es cuando miras al cielo de noche y vemos esas estrellas, ¿no? Que a veces ya tenemos automático en la mente como si fuesen solo lucecitas, ¿no? ¿Y qué nos han puesto? Pues no, no. Cada una de esas estrellas es un sol que está muy, muy, muy lejos, en solitario, entre tanta oscuridad. Entonces, nosotros las miramos con nuestros ojos y aun estar tan lejos y entre tanto oscuro consiguen reflejarnos la luz que tienen en nuestros ojos. Entonces, el reflejo es un poco eso, ¿no? Es, por favor, alúmbrame que ahora mismo estoy jodido. Y dame un poco, también estaba un poco basado en, cuando era pequeño, cogíamos trozos de espejo y hacíamos así como reflejos, ¿no? A otra gente, lo hacíamos al principio para apuntear a la gente, pero bueno, se me quedó un poco esa idea, ¿no? También cuando en las películas de vaqueros los indios hacían señales, ¿no? Para atacarles y es un poco eso, ¿no? Es como, por favor, tú que tienes luz, envíame un rayo que necesito vivir esa aventura de la vida, ¿no? Necesito volver a coger las riendas de la alegría de vivir y es un poco eso, el reflejo. Mantén el reflejo, gira un poco, nada más. Y como bien veníamos diciendo al inicio de la entrevista, estás de aniversario, cumplíos 10 años, felicidades por esto. Gracias. Y esperamos que sean muchos más años, pero ¿qué destacarías de todo este tiempo en tu carrera musical? Pues la verdad que tengo varios momentos que han sido muy emotivos, muchos, pues desde el debut de mi primer disco, cuando salió el siguiente disco también, ¿no? Como la gente iba un poco sorprendida, ¿no? De lo que yo les estaba mostrando, ¿no? Y me gustaban esos momentos también, el crowdfunding que hicimos y que superamos, que triplicamos de pasta gracias a toda la gente que me sigue. Entonces, es un poco para esta gente, para aquellos en los que durante estos 10 años han venido un poco siguiendo esa estela, esas miguitas de pan, ¿no? Que hemos dejado en forma de canciones y hay un montón de momentos, todos, desde los más malos, que han sido unos cuantos, ¿no? De momentos duros de carretera, de estar muy cansado conduciendo tú solo, en cuatro fechas seguidas de, yo qué sé, pues de Barcelona, Castellón, Valencia y Murcia, por ejemplo. Recuerdo una gira que me hice, una minigira que me hice así solo, que estaba agotadísimo, agotadísimo. Casi sin comer, llegué a Murcia, he hecho polvo, no había comido nada, busqué un falafel, a ver dónde había un falafel, no había ninguno. Bueno, bueno. Pero todo eso, pues, hace en la historia de tu vida, aparte de historias para contar como ahora, hace que te hagas duro y que te hagas fuerte y sobre todo vivir, lo que a mí me gusta, esa esencia tan romántica del rock and roll, ¿no? No importa que estés tocando en un garito para cuatro personas, que esté el resto de gente hablando y solo escuchan esas cuatro, que a lo mejor ese concierto, en el que nadie te está escuchando, es a lo mejor el mejor de tu vida. Porque tú lo estás sintiendo como si estuvieses en un megastadio gigantesco ahí, interplanetario y da igual, igual te solo escuchaban dos personas, pero para ti fue lo más importante, ¿no? Porque habías conseguido conectar contigo mismo. Entonces, desde ahí hasta los conciertos grandes como el del décimo aniversario, son todos y cada uno importantes. Y bueno, y siguiendo con esto, vas a, bueno, vas a celebrar este décimo aniversario y, pues, como ya lo hemos dicho al principio, va a ser aquí en Madrid, la ciudad que te ha visto crecer. Exactamente. Y va a ser en la Sala Boite, como ya lo has dicho. Y, bueno, ¿qué nos podrías adelantar sobre este concierto? Pues, nada, en primer lugar, van a venir, el concierto lo va a abrir, lo va a empezar a caldear, un dúo también muy potente, un dúo de grandes amigos rockeros, se llaman Canciones de Nadie. Tienen una propuesta muy personal, muy auténtica y, nada, les he hecho venir desde Barcelona para que hagan este concierto y están encantadísimos. Tenemos una unión artística y personal muy fuerte y, bueno, va a ser, va a ser, ellos son parte del significado, ¿no? Por el que quiero, por el que quiero que ellos estén aquí como, es un poco el mensaje, ¿no? El significado de, si tienes algo por lo que luchar, lucha por ello y lucha ahora, ¿no? Y dalo todo, absolutamente, arriesgate y dalo todo. Y luego vamos a hacer un concierto muy especial de paso a paso. Explico, paso a paso era el proyecto que tenía hace 10 años junto con mi hermano. Entonces he conseguido convencerle para que vuelva a tocar después de 10 años. En el concierto de despedida de paso a paso yo empecé mi carrera solitario. Entonces es un poco como intentar cerrar ese círculo, ¿no? Ese círculo de los ciclos de la vida, ¿no? Los ciclos de la vida que en mi caso son ciclos artísticos existenciales al máximo. O sea, son, digamos, como una obra de arte en sí misma y, bueno, y aquí estamos poniendo el broche final en este décimo aniversario y aquí hablando con vosotros. ¿Y qué más nos podrías contar? ¿Cuál es la canción que más te gusta de todo tu repertorio? Quizá la que te ha acompañado a lo largo de este tiempo, explícanos, ¿qué te ha aportado? Sí, pues suelo decir siempre una. Una porque es... Con esa canción creo que tuve la sensación al grabarla y creo que más gente al escucharla y al sentirla, sin querer, al hacer algo que no sabías bien cómo iba a suceder, sin querer pasó algo, ¿no? Pero sentimos como que habíamos... Como que habíamos traspasado algo. Algo. Algo de algún tipo de frontera, algún tipo de dimensión. Yo creo mucho en las canciones, ¿vale? Para mí es, digamos, mi religión, por llamarla de alguna manera. Es mi idioma. Mi idioma es la música. O sea, yo creo firmemente que la música y el arte en general, ¿vale? El arte no solo la música, consigue hacer cosas que nada puede hacer. Creo que es un elemento más del universo, ¿no? Que al final no deja de ser otra cosa que energía. O sea, no puedes pintar un cuadro o hacer una canción de mierda, que no haya ahí nada de emoción ni de nada y para mí es como... Sería como nada, ¿no? Como hacer nada, como poner un... Tal. Pero si esa canción o lo que sea lo haces con un sentido, ¿no? Un sentido artístico, un sentido poético, un sentido emocional de lo que sea, creo que pueden suceder muchas cosas, ¿no? El efecto mariposa y, no sé, un montón de cosas. Entonces creo que me he perdido lo que me habías preguntado. Así que, ¿qué canción? Desesperación. Desesperación es la canción más importante sin duda. Vale. Y bueno, y ya para terminar, ¿qué proyecto tienes en mente después del concierto del décimo aniversario? ¿Qué nos espera? Sí, pues, bueno, estoy... Estamos preparando lo que es el nuevo trabajo. Se está cociendo a fuego lento, muy a mi pesar, porque yo soy de poner el fuego al máximo y que se me queme todo, pero nada, pues me están intentando aconsejar para que lo ponga a fuego lento. Yo a mí mismo también me doy con el látigo y que no, tranquilo, venga, tranquilo, dale más vueltas a la cosa. Esto tiene que ser una inyección de lo que hablaba antes, ¿no? Una inyección de todo, ¿no? De adrenalina, de los siete pecados capitales, de todo, de todo junto. Y bueno, y luego me gustaría antes de sacar el disco, antes de publicarlo, marchar a Latinoamericano. Hacer otra gira por allí, es la segunda vez ya que voy. O sea, sería la tercera vez que voy. Y nada, y tengo muchas ganas de volver. Y esas son un poco las dos cosas que tengo en mente, junto con otros proyectos secretos que no nos he podido encontrar. Vale, pues nada, gracias por estar hoy con nosotros. Y que te vaya muy bien en la fecha del día 21 de octubre, celebrando tu décimo aniversario y que sigas para adelante con nuevos proyectos y que no termine la música, que sigas para adelante. Muchas gracias, gracias a Diario de un Rockero por también seguir adelante y un poco vernos así en la carretera, que al final vosotros también chupáis carretera. Y bueno, también decir que como broche final de este aniversario, aparte de este concierto, hemos realizado una acción en un sitio emblemático y en un sitio muy puntual de Madrid. Está en mi perfil de Facebook y tal, de Ligitormenta. Y nada, pues va a ir un poco como cerrando ese círculo de la manera que significa, ¿no? Que es, vivamos el momento, vivamos el ahora. Tenemos que ser de alguna manera felices, ya sea sintiendo el dolor, ya sea sintiendo el brote de vivir, ya sea lo que sea, porque es ahora y no en otro momento cuando tenemos que sentirlo. Cuando muramos ya no va a haber aventuras, no va a haber momentos locos, ni va a haber nada de eso. Entonces, esa es un poco la historia. Todo ahora o nada para siempre. Nos vemos el 21 de octubre, viernes ya, dentro de nada. Gracias.